Yeah, 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 estamos bien, yeah, solo lo píltete, yeah, yeah, no hay nada malo, estamos bien, está todo bien, hey, todo mío está bien, estamos bien, hey, no te preocupes, estamos bien. Hoy me levanto contento y me levanto feliz, aunque dicen por ahí que están hablando de mí, hey, hey, joda que se joda, hey, hey, joda que se joda, hey, hoy me levanto contento y me levanto feliz, aunque dicen por ahí que están hablando de mí, hey. Oja que se, oja que se, oja, ey Oja que se, oja que se, oja, ey Hoy ando al garata, ey Como grabando, tirando el virrata Como un arco juntando billetas La mensada en parro, cogiendo boquete Digo como suñé a los 17 El que no logra una época y no la mata Dime qué esperas tú, si alguien puede dejar a tú Aunque para casa no llega la luz Beso a Dios porque tengo salud La vida lo tiene en repetición Después que pa' mí me echa la bendición No te preocupes, estamos bien Como si mías desde siempre Pero tener no es malo, así que estamos bien Estamos bien, ey Todos los míos están bien Estamos bien, ey No te preocupes, estamos bien No te preocupes, estamos bien